Yo nací a la mente, pero te decía otra mujer Yo nací, se agarraba, y sabe Dios hasta donde me estaba Era su amor lo que importaba Todo se terminó, todo lo que era atrás En este momento, me diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella no trae de honor Cuando estaba sola otro hombre El mamá solo tiene un amor, y ella sola, sola quedó Arrepentido y llorando por su error Había una belleza, una pareja, que se amaba sinceramente Y yo nací a la mente, pero te decía otra mujer Y yo nací, se agarraba, y sabe Dios hasta donde me estaba Y era su amor lo que importaba Oh, 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 oh Todo se terminó, todo lo que era atrás Todo se terminó, todo lo que por su error Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo trae de otro Cuando estaba sola otro hombre, y se quedó Mi mamá solo tenía un amor y ella sola, sola quedó arrepentida y llorando por su error. Mi mamá solo tenía un amor. Si alguna vez quieres volver, ahí estaré, en ese lugar donde está esa mujer. Te esperaré todo el tiempo que sea necesario y vinceré con la ilusión de que vuelvas a mi lado. Te esperaré porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo. No olvides que el amor no existe, alguien que se espera ya que viene a trabajar tal como él. Con todo cariño para la paz de tus amigos de Pocitar Milagro hablaros de sí. A través de tu amor te diga a un mujer la paz, es bonito. Si alguna vez quieres volver, ahí estaré, en ese lugar donde está esa mujer. Te esperaré, te esperaré todo el tiempo que sea necesario y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado. Te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo. Te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo. Te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo. Te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo. Te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo. Te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo. Te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo. Te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo. Te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo. Te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo. Te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo. Te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo. Y seguimos, seguimos